Hola amigos de MixMovie aquí les traigo un nuevo video. Suscríbete y dale like. Troncos y ramas de árboles convertidos en una obra de arte. Una nueva producción artesanal, partiendo de la utilización de troncos y ramas de árboles no tradicionales en la industria, está ganando el mercado interno en forma vertiginosa. Mesitas para jardín, quinchos y bares, juegos de living, sillones, camas, letreros, pórticos, nichos y sagrarios forman parte de las novedosas creaciones. Los productos son elaborados mediante la utilización de dos especies de plantas casi desconocidas en la industria maderera, pero de consistencia muy rígida y de dibujos internos maravillosos. Las mismas son conocidas con el nombre autóctono de Tatare y Tatájiba. Dichos árboles son conocidos por sus múltiples deformaciones en el tronco y las ramas. Esas particularidades aprovechan con mucho tacto un grupo de jóvenes artesanos, con el fin de ensayar su creatividad, y así, fabricar distintos muebles y enseres domésticos. Para plasmar las novedosas creaciones, los artesanos no precisan de costosas máquinas. Les bastan una motosierra, una pulidora, un hacha, un taladro y barniz, además de mucha creatividad en los diseños que sé, los jóvenes artesanos informaron que ellos no utilizan ningún modelo para sus creaciones, sino que se adecuan a la pinta que presentan los troncos y ramas de los árboles. González dijo que pueden fabricar cualquier cosa a pedido de los clientes. En el taller, pudimos apreciar cómo los trabajadores coordinan su visión con respecto a las deformaciones que presentan los cortes de madera. Una vez elegido el modelo virtual, los artesanos empiezan a retirar la corteza superficial de la planta elegida o, si es necesario, le dan el toque con el hacha o la motosierra. El resultado, una verdadera obra de arte. De hecho, el costo de las diferentes creaciones supera ampliamente el precio de los productos tradicionales del mercado. Sin embargo, el comprador de cualquier producto artesanal se lleva una mesa, silla, taburete o cama para utilizar hasta la eternidad. La dureza de la madera, los tarugos y los tornillos ocultos que utilizan los artesanos son las garantías de un producto de calidad. Muchas gracias. 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 Gracias.